Estaba componiendo, lo extrañaba un montón, él estaba en su momento en Mar del Plata con el teatro y yo ahí pura catarsis, escribiendo cómo empezó nuestra historia de amor y cómo va. ¿La quieren conocer? ¿La quieren conocer a través de la música? Nunca le canté a alguien así en vivo. Yo me voy a poner acá, así, sentadito. A vos me da mucha vergüenza. Gordi, la chanchi está como loca hoy. Señores y señores, Florencia Janina Viña, me gusta el nombre completo, me garpa mucho. Vamos a buscar Twitter mientras acá el tema que cuenta su historia de amor con Luciano Castro en Noche al Dente en vivo. Eres tú. Tengo miedo a quererte y perderte, pero me arriesgaré. Prefiero intentarlo y quedarme a tu lado. Eres tú. Quiero dedicarte a mis canciones. Quiero jurarte todo para que nunca llores. Y yo ya sé que tuviste dolor. Y aunque no sea el 14 de febrero, todos los días quiero decirte que te quiero, decirte que te quiero, eres tú. ¡Vamos! Piquito, piquito. ¡Darle un beso, por favor! ¡Joke de Rouge! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Mátame! ¡A mí también! ¡Qué lindo! ¡Mátame! ¡Amor al Dente! ¡Ay, me voy a saludar! ¡No me voy a dar vergüenza a este hijo!